No puede ser, no puede ser chicos, ya vi todo Space Jans Y les digo que esta parte, esta parte es mi favorita Y fue la parte que me tocó el corazón No puede ser, casi me la creo Y de verdad hubiera estado fantástico que hubieran dejado que Bugs Bunny muera Porque hubiera sido un buen cierre para la película Dios mío, esta escena me tocó el corazón Me tocó de verdad el corazón Oh dios, 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 no puede ser No por... Espérense ahí Wow, esta escena de verdad O sea, esta es una repetición Pero cuando vi toda la película de corrida completa De verdad me quedé, me quedé así asombrado Dije, no puede ser, esta vez va en serio Esta vez van a matar a Bugs Bunny Y de verdad Bueno, no les quiero hacer spoiler Para los que algunos no lo hayan visto Así que... Bueno, si les voy a hacer spoiler A la final Bugs Bunny no está muerto Solo hicieron que se muera acá en esta parte Pero a la final revive, creo que se va al mundo de los humanos Y se queda con LeBron James ¡Eso, les voy a hacer un botón! Gracias por ver el video.